El drama sobre la inmigración, el salto y el thriller Monkey Man son algunas de las novedades que llegan este viernes a los cines, en los que también podrá verse la comedia española Menudas piezas. Segunda vuelta y la cinta juvenil Emma y el jaguar negro son otras opciones para este fin de semana. Benito Zambrano dirige El Salto, un thriller social que relata la dura odisea de los migrantes que cruzan la valla que separa Marruecos de España. El director andaluz vuelve a ponerse detrás de la cámara con una nueva historia, que denuncia la situación que viven los migrantes subsaharianos, no solo en su periplo por la oportunidad de traspasar las puertas hacia Europa, sino también en su lucha por conseguir una vida digna una vez han conseguido entrar. Jordan Peele produce Monkey Man, la película dirigida y protagonizada por Dev Patel, sobre un delincuente que acaba de salir de prisión y que vive en la India, intentando adaptarse a un mundo marcado por la avaricia y carente de valores espirituales. Dirigida por Nacho García Belilla y protagonizada por Alessandra Jiménez, llega a los cines Menudas piezas, que narra una historia de superación inspirada en un caso real. En la película, Candela cometió el error de pensar que el ascensor social solo funcionaba en una dirección, la de su vida, y ahora, tras un traumático e inesperado divorcio, pierde su trabajo en un colegio de élite. Por eso, Candela tiene que volver al barrio del que salió y pedir ayuda a su hermana y su padre, esos a los que lleva años mirando por encima del hombro. Segunda vuelta es la película del director francés Alberto Pontel, en el que una periodista política degradada periodista de deportes debe cubrir la campaña presidencial en vísperas de la segunda vuelta. El público juvenil también tiene su espacio en la cartelera con Emma y el jaguar negro, en la que su protagonista, una joven de 14 años, intenta salvar a un jaguar negro de quienes buscan destruir la selva y su fauna salvaje.